El ser utilizaba el sitio como una fosa común, lo que explica por qué los cleaners se han dirigido a él. Evita el contacto si es posible, pero haz lo que tengas que hacer para asegurarte de que Rodas nos consigue la corriente que necesitamos. Alerta, localizando repetidor auxiliar. Atención, sobrevive el gas. Atención, sobrevive el gas. Atención, sobrevive el gas. Atención, sobrevive el gas. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Dicen que Rodas es un poco impredecible. Él tiene las habilidades que necesitamos, pero es un poco excéntrico. Es una manera amable de decir que es un idiota paranoico. Dicen que Rodas es un poco impredecible. No podemos matarnos sin que esconden a ti. ¡Gracias! 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 Activa repetidora de potencia secundaria. Oh, mierda. Este tráfico tomará más manos de las que tengo. Espero que puedas seguir instrucciones, porque voy a necesitar tu ayuda. Cualquiera que sea la ayuda que necesites, podemos manejarla. Bien, porque necesito reemplazar algunas cajas transmisoras. ¡Gracias! ¡Gracias! Aviso. Hostiles llegando a tu posición. ¡Hijo de puta! ¡Está funcionando realmente! ¡No más sufrimiento al sur de Manhattan! ¡Un par más de toques así y terminamos! ¡Gracias! Esa balacera eras tú, ¿verdad? Eso pensaba. Creo que alguien te pudo haber oído. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Advertencia. Ahora está entrando a un área contaminada. Advertencia. Ahora está entrando a un área contaminada. ¡No, perdón! ¡No, por favor! ¡Díenga! ¡Viol! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aviso, hostiles llegando a tu posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Que esa es más de tu gente en el elevador No tenemos a nadie más en el lugar Si son cleaners, entonces estoy joven ¡Suscríbete al canal! 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 Agente, parece que la red es más estable Gracias a ti estamos bien otra vez Rodas viene de regreso No hay necesidad de escoltarlo Te veo cuando llegues Repeat? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.